¡Papá! ¡Ting! ¡Feliz Navidad! ¡Decoremos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Ponte la ropa más linda! ¡Fa! ¡La! 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 ¡Y cantemos millancitos! ¡Fa! ¡La! 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 ¡Ya llegó la Navidad! Fa la 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 la, la 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 la, vamos todos a cantar, fa la 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 la, la 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 la, siente la felicidad, fa la 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 la, la la, del tesoro navideño, Fa la 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 la, la 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 la, ven atrás el año viejo, fa la 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 la, la 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 la, ha llegado el año nuevo, fa la 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 la, la la la, la la la, No pensemos en el tiempo, fa la 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 la, la la la, con alegría cantemos, fa la 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 la, la 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 la, Decoremos con ramitas, fa la 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 la, la la la, la la la, temporada de alegría, fa la 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 la, la la la, la la la, Ponte la ropa más linda, fa la 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 la, la 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 la, y cantemos villancicos, fa la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Decoremos juntos el árbol de Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Feliz Navidad a todos! 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 Mírame con cuidado Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Paremos ya, paremos ya Me apunto Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Paremos ya, paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya Ahora juguemos con el tren Chuchu Chuchu Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, 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 corre Salta ya, salta, 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 salta Salta, 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 salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya Paremos ya ¡Tiranosaurio Rex! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Raw! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Raw! ¡T-T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-T-M-E-N-D-O! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-T-R-I-BLE! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Bien! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo delante de mí ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Disculpe hermana! ¡Por favor pasa! ¡Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! ¡Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té Y descansar! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Te fracturaste el brazo! ¡Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Mi peluche Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el rojo? ¡Rojo! 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 La cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Presas! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 Verde, manzana Verde, kiwi Verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, verde! ¡Aguacate! ¿Dónde está el amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Amarilla! ¡Banana! ¡Amarillo! ¡Limón! ¡Amarillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! ¡Viña! ¿Dónde está el morado? ¡Morado! 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 ¡Moradas uvas! ¡Morado ciruelo! ¡Morado, morado! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Alejala! ¡Comidas coloridas! ¡Comidas coloridas! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? ¡Rojo! 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 ¡Roja manzana! ¡Rojo chile! ¡Rojo, rojo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Rojo! ¡Pimiento! ¿Dónde está el verde? ¡Verde! 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 ¡Verde lima! ¡Verde arveja! ¡Verde! ¡Verde! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Verde! ¡Brócoli! ¿Dónde está el amarillo? ¡Amarillo! 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 ¡Mango! ¡Amarillo maíz! ¡Amarillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! ¡Vera! ¿Dónde está el morado? ¡Morado! 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 ¡Morada cebolla! ¡Morada col! ¡Morado! ¡Morado! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Morámonos! Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Comidas coloridas! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar mamá y papá. ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertar hermana. ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 Buenos, buenos días. Saludemos a todos. Buenos, buenos días. Es un día de sol. ¡La canción del Popo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A, a, a, a! ¡Auchi, auchi, auchi! ¡Auchi, auchi! ¡Auchi, auchi! ¡Auchi, auchi! Un ratito más yo quisiera poder jugar. ¡Auchi, auchi, auchi! ¡Me duele la pancita! Espérame, bebé fin. No hay problema. Espérame, autito. ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó. ¡Popó! No te aguantes de hacer popó. ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán. ¡Popó, popó! No te aguantes y ve a hacer popó. ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Pipí! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer. Tengo que ir. No puedo aguantar. Espérame, hermana. ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé fin? ¡Sí, sí! ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pipí! ¡No te aguantes! ¡Ve a hacer pipí. ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán. ¡Pipí! ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Pipí! Tengo que ir. No puedo aguantar. ¡Ay, no! Un ratito más. Tengo miedo a la oscuridad. Tengo que ir. No puedo aguantar. Necesito hacer pipí. Vayamos al baño. ¿Vendrías conmigo, papá? Sí, sí. ¡Claro! Cuando tengas que hacer pipí. ¡Pipí! No te aguantes. Ve a hacer pipí. ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos. ¡Pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí. ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá. Ve a hacer pipí. ¡No quiero verduras! ¡Nom! 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 ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¡Nom! 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 ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¡Nom! 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 ¡Sólo comeré lo que me gusta! ¡Eh! ¡Nom! Zanahorias, 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 ¿quieres zanahorias? Son muy deliciosas. ¿Quieres comer calabaza, calabaza, calabaza? ¿Quieres comer calabaza? Es muy deliciosa. No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 amo los dulces. ¿Estás seguro de que no quieres probar? ¡Mira cuánto crecí! Y puede ser tan fuerte como yo. No, 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 no me gusta, no me gusta, no, 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 no. ¿No hay una forma mejor de hacer esto? ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? ¿Quieres comer verduritas? Verduritas, son muy deliciosas. ¿Quieres comer verduritas, verduritas, verduritas? Creo que voy a probar. ¡Qué rico! ¡Sí, son todas muy deliciosas! ¡Niom, ño, 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 ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bate, bate, 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 bate! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! Pela la banana, pela la banana ¡Corta la banana, corta la banana! Pon, 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 pon todo junto Corta, corta, corta el kiwi Corta el kiwi, corta el kiwi Vacía el kiwi, vacía el kiwi Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate ¡Vamos, vamos! ¡Uvas! Separa las uvas, separa las uvas Aplasta las uvas, aplasta las uvas Pon, 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 todo junto Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate ¡Hagámosle un jugo a papi! ¡Sí! A exprimir bien la naranja ¡Sí! Aplasta bien cada fresa ¡Vacía el kiwi, vacía el kiwi! ¡A preparar un jugo de frutas! A preparar jugo de frutas Pon la naranja, pon la naranja ¡Sí! Bate las fresas, bate las fresas ¡Bate el kiwi, bate el kiwi! A preparar un jugo de frutas Naranja, fresas y kiwi A mezclar todo muy bien ¡Sí! Bate, 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 bate Todo junto ¡No! A preparar un jugo de frutas ¡Preparamos un fresco jugo de frutas! ¡Wow! Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Leer junto a él es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Él es tan bonito Te queremos, Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial Tan especial para mí Te quiero, mi mascota, mi amigo Mueve, 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 mueve Mueve tus deditos Mueve, 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 mueve Mueve y para Guau, quiero jugar ¿Dónde está Papi dedo? Papi dedo, Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Dónde está Mami Dedo? Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Tudor Mami Dedo, Mami Dedo, Mami Dedo, ¿dónde estás? Bebé Dedo, somos la familia Dedo. Mueve, 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 mueve tus deditos Mueve, 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 mueve ¡Y para! Diez en la cama Es hora de dormir, niños No tengo sueño Pues, juguemos juntos Había diez en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Auchy! ¡Nueve! Había nueve en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Siete! ¡Había siete en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! ¡Había seis en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cinco! ¡Había cinco en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Había cuatro en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Den vueltas! ¡Había tres en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! ¡Dos! ¡Había dos en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeño pidió ¡Den vueltas! Así que dieron vueltas y uno se cayó ¡Buenas noches! Así vamos a la escuela ¡Guau! 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 Así es como preparamos para ir a la escuela ¡La mochila, la mochila preparar! ¿Están listos? ¡Sí! Así es como subimos al bus Al autobús, al autobús Así es como subimos al bus Antes de ir a la escuela Al autobús, al autobús Así subir No olviden los cinturones de seguridad ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos Saludamos, saludamos Así es como saludamos al ir a la escuela ¡A saludar, a saludar! ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir A escribir, a escribir Así aprendemos a escribir En la escuela A escribir, a escribir ¡Así escribimos! ¿Saben qué letra sigue? En C Así es como jugamos Jugamos, jugamos Así es como jugamos En la escuela A jugar, a jugar ¡Así jugamos! ¡Qué divertido! Así es como comemos Comemos, comemos Así es como comemos Así es como comemos En la escuela A comer, a comer, a comer ¡Qué delicioso! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Tú has visto una colita? ¿Has visto la colita de un cerdo? ¿Tú has visto una colita? Corta y risadita ¿Es esta su cola? ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una cebra No, esas colas no son Corta y risadita ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la cola del cerdo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esa cola es de cerdo! ¡Isa es de cerdo! ¿Tú has visto una colita? ¡La cola de tiburón! ¡Tú has visto una colita! ¡Amarilla y curva! ¿Es esta su cola? ¡No, esa es la cola de una raya! ¡Es esta su cola! ¡No, esa es la cola de una tortuga! ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de una langosta Oh no, 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 no Esas colas no son amarilla y curva Sí, esa es la cola del tiburón Oh sí, 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 sí Esa cola es de tiburón Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú Tiburón, bebé, durú, durú ¡Bebé! Tú has visto una colita La cola de T-Rex Tú has visto una colita Gigante y roja ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un anquilosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un estegosaurio ¿Es esta su cola? No, esa es la cola de un elasmosaurio Oh no, 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 no Esas colas no son gigante y roja ¡Sí, esa es la cola de T-Rex! Oh sí, 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 sí Esa cola es de T-Rex Oh sí, 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 sí Encontramos todas las colas Buses de colores Tubi, 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 tubo, bus de colores Tubi, tubi, tubo, vamos Bus rojo, bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Ahora todos juntos Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojo cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Amarillo cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verde cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azul cinturón, palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum ¡Sí! Los buses de colores Brum, brum Sí, papá Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Ah, ah, ah Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito 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 Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá ¡Bebé! ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mapá! Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! ¡Diez pequeños autobuses! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos ¡Papi! ¡Es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus Dos Tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete Ocho Nueve Autobuses Diez Pequeños Autobuses ¡Bip! Uno Dos Tres Uno Dos Tres Dos Tres Tres Pequeños Autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, seis pequeños autobuses. ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses, diez pequeños autobuses. ¡Bip! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Siete, ocho, nueve! ¡Nueve pequeños autobuses! ¡Bip, bip, bip! ¿Y este autobús? ¡Ese es! ¡Shh! ¡Esperemos un minuto! Un bus, dos buses, tres autobuses, cuatro buses, cinco buses, seis autobuses, siete buses, ocho buses, nueve autobuses. ¡Bip, bip, bip! ¡Juguemos juntos, Bebé Finn! No, Bebé Finn está enfermo. ¡Oh! ¡Qué mala noticia! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie. ¡Jugaremos con él confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Finn está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón, Bebé! ¡Eso lo animará! ¡Eso lo animará! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn, está enfermo. Bebé Finn, está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo podemos cuidarlo? ¡Oh! ¡Prepáremosle una rica sopa! ¡Lo podemos cuidar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! Bebé Finn, está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. ¡Oh! ¿Cómo lo podemos alegrar? ¡Oh! ¡Démosle algunos regalos! ¡Lo podemos alegrar! ¡Confía en mí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Estoy enfermo. No puedo jugar. Tengo fiebre, tos y moquitos. ¡Eso es! ¡Eso es! Mi vida, pronto estarás bien. Duerme un poquito. ¡Oh! Ahora voy a dormir, con mis hermanos ya quiero jugar. Buenas noches. Ahora me siento muy bien, ya puedo jugar con mi familia. ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody. ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! Está bien, Brody. Mira esto. Había una vez un niño que le temía al agua. ¡Como yo! ¡Sí! Justo como tú, Brody. Pero logró superar su miedo. Y al final, se convirtió en un gran pirata. ¡Guau! ¡Yo también quiero ser un valiente pirata! ¡Mirata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo En mi gran barco pirata Soy pirata Golpean fuerte las olas pero yo Puedo mantener el barco a flote Soy pirata Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Ninguna ola puede detenerme 3, 2, 1 Al alta mar voy yo Con mi valiente compañero Soy pirata Busquemos oro brillante Con mi mapa del tesoro Será mío Soy pirata ¡Pirata! Cantemos esta canción Y todos canten conmigo Nadie puede detenerme 3, 2, 1 ¡Aaah! ¡Ja! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Canción del baño! Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate En la bañera A meterse en la bañera A jugar con los juguetes Qué divertido es Burbujitas, burbujitas Baño de burbujas Bañarse es genial ¡Ey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate El cabello hay que lavar Shampoo, shampoo La cabeza hay que frotar Con tus dedos A enjuagar, qué limpio está ¡Mira mi nuevo estilo! Enjuaguemos el cabello ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Hace espuma en tu carita Burbujitas, burbujitas Frota, frota tu cara Brotala, brotala muy bien Enjabónate, enjabónate ¡Mira mi carita! Enjuaguemos tu carita ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos Brazos, brazos Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita Panza, panza No más gérmenes ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate Enjabónate Pies a cabeza, enjabónate 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 Pies a cabeza, enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial ¡Yey, ey, ey, ey! Enjabónate 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 Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! La canción de los números ¡Juguemos con los números! ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Números, números, la 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 la! ¡Qué divertido es contar números! Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Números, números, la, 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 que divertido es contar números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, la, 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 diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Números, números, la, 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 que divertido es contar números. Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 la. ¡Rrr! ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 cuatro, cinco, seis, la, 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 siete, ocho, nueve, la, 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 y diez La canción de la pupa Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán y me resbalé Me hice una pupa en mi codo Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores y la abeja me picó Me hice una pupa en mi cachete Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! Auchi, 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 me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Movía la maceta y me golpeé la mano Me hice una pupa en mis dedos Oh, 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 le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! ¡Gracias, niños! 5 monitos saltando en la cama 5 monitos saltando en la cama ¡Hola! Habla Doctora Mami ¿Doctora Mami? Los monitos están saltando en la cama ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! Abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito mono bananas, abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! Abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita mono bananas, abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora ¡No más monitos saltando en la cama! Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono Papi mono Hola, doctora mami, los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono ¡No más monitos saltando en la cama! Mami mono bananas, mami mono bananas, papi mono bananas, papi mono bananas, papi mono La llamó y le dijo a la doctora No más monitos saltando en la cama Bebe mono bananas, bebe mono bananas, bebe mono bananas, bebe mono bananas, bebe mono La 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 Me gusta y no me gusta Rico, rico ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? Rico, rico Me gusta el pescado Rico, 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 rico Me gusta el pescado ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Rico, rico Me gusta el chocolate Rico, 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 rico Me gusta el chocolate Los agrego un yummy ¡Yummy! Los mezclo un yummy ¡Yummy! Hacemos algo rico ¡Yummy! ¿Les gusta? ¿El pescado al chocolate? ¡Bua! ¡No me gusta! Y suicide ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! Me gustan los hongos ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego ñamí! ¡Yamí! ¡Los mezclón yami! ¡Yami! ¡Hacemos algo rico! ¡Yami! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! ¡Los agregó yami! ¡Yami! ¡Los mezcló yami! ¡Yami! ¡Hacemos algo rico! ¡Yami! ¡Les gusta! ¡La hamburguesa de dulces! ¡No me gusta! ¡Guau! ¡No nos gustan! ¡Vete, lluvia! ¡Está nublado hoy! ¡Quiero salir a jugar! ¡Pero va a llover! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse nubes! ¡Váyanse! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Váyanse! 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 ¡Qué divertido! Vete fantasmita, vete fantasmita, vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio, vete dinosaurio Vete dinosaurio, vete ya Vamos a divertirnos, ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse Vamos a divertirnos, ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro, es divertido! Váyanse, váyanse Váyanse, 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 váyanse ¡Qué divertido! ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy! ¡Incy Wincy Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó! Salió el sol y secó la lluvia, Incy Wincy Araña otra vez subió ¡Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! ¡Incy Wincy Araña! ¡Incy Wincy Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó! Salió el sol y secó la lluvia, Incy Wincy Araña otra vez subió ¡Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, Incy Wincy, ¡sí! ¡Incy Wincy Araña! Incy Wincy Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia, Incy Wincy Araña otra vez subió ¡Incy Wincy, Incy 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 Wincy! Y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, Insy, Winsy, Araña otra vez subió. Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, ¡sí! Insy, Winsy, Araña subió por el drenaje, vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y secó la lluvia, Insy, Winsy, Araña otra vez subió. Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, Insy, Winsy, ¡sí! ¡Haz clic para suscribirte!